Como si te importara mucho No, la nota mi papá me creó así Y tal verdad, son guachas, güey Compadre, gracias por la música Y por permitirnos hacer la música Que a nosotros los de nuestra chingada gana Gracias por permitirnos que esta canción Que nunca pensaríamos que fuera un éxito Ustedes la hicieron un éxito Esto dice así Ustedes la hicieron un éxito con mi voz Ustedes la hicieron un éxito con mi voz ¿Y las que faltan? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!